¡Feliz Pascua de Resurrección! Después del tridio pascual estrenamos este tiempo lleno de esperanza. Ese anuncio de San Marcos, del Evangelio a las mujeres, a mí me gusta mucho. No os asustéis, buscáis a Jesús, el Crucificado. No está aquí, ha resucitado. Id a Galilea, allí le veréis. El Papa dice en su anuncio de la Pascua. Pero, id a Galilea significa en primer lugar, comenzar de nuevo. Donde el Señor los buscó por primera vez y los llamó a seguirlo. Volvamos a comenzar desde donde habíamos empezado. Empecemos de nuevo. Los quiero de nuevo conmigo, a pesar y más allá de todos los fracasos. Siempre es posible volver a empezar. Porque siempre existe una vida nueva que Dios es capaz de reiniciar en nosotros, más allá de todos nuestros fracasos. Incluso de los escombros de nuestro corazón. Cada uno conoce las miserias del corazón humano. Dios puede construir una obra de arte, donde los restos arruinados de nuestra humanidad, Dios prepara una nueva historia. Esto lo sentimos todos los que tenemos una misión en la vida, y para siempre. Sacerdotes, obispos, diáconos, los que hemos sido llamados al servicio. Es comenzar de nuevo. El primer amor. Allí donde el Señor nos llamó. Todos los que viven desde una misión, desde el sacramento del matrimonio, desde la familia. Es comenzar de nuevo. Topar con ese inicio en que el Señor marcó nuestra vida y nos indicó un camino. La vida consagrada. Es decir, todas las misiones se renuevan. En segundo lugar, dice el Papa, ir a Galilea significa recorrer nuevos caminos, moverse en la dirección opuesta al sepulcro. Jesús no es un personaje del pasado, un amigo de la juventud ya lejano, un hecho que ocurrió hace tiempo. No es un personaje obsoleto. Está vivo aquí y ahora. Ir a Galilea es recorrer esos caminos nuevos, esa novedad hasta los límites del orbe. Lo necesitan nuestros jóvenes. Si alguien tiene expectativas de futuro apasionantes, son ellos. No tienen derecho a empotrarse contra la realidad, contra la cruz, contra la oscuridad de la muerte. Los sacramentos de la Iglesia brindan esta posibilidad justamente de ir a Galilea, de recorrer caminos nuevos. En los recorridos de Estíbaliz, en nuestra diócesis, este año precisamente nos tocará la Pascua reiniciando el año jubilar y mirando a Estíbaliz. Porque desde ahí, la Virgen, patrona de nuestra tierra y patrona de la diócesis, pues es quien va a acompañar a nuestras comunidades. Caminos nuevos para todas las comunidades. Y justamente en tercer lugar, dice el Papa, ir a Galilea es recuperar la vida cotidiana. Las calles que recorremos cada día, los rincones de nuestras ciudades, donde el Señor nos precede y se hace presente. Precisamente en los tiempos en que vivimos dificultades, en el trabajo, en la paz. Ir a Galilea es encontrar a Cristo en los rostros de nuestros hermanos, en el entusiasmo de los que sueñan y en la resignación de los que están desanimados, en la sonrisa de los que se alegran y en las lágrimas de los que sufren, sobre todo en los pobres y en los marginados. ¿Cómo no recordar en esta Pascua a Ucrania, a nuestros hermanos en 30 conflictos mundiales, a los hombres y mujeres en la marginación y en la exclusión? La fuerza de Cristo resucitado es en primer lugar para ellos. Nos llenamos de esperanza. Pedimos precisamente para las personas en situaciones más vulnerables esa paz del resucitado y esa alegría del resucitado. ¡Feliz Pascua de Resurrección! 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 ¡Feliz Pascua de Resurrección!